Reflexiones Bíblicas con el Padre Hugo Estrada A continuación Dice Jesús, el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. O sea, condición indispensable para ser discípulo del Señor, tomar la cruz. El Señor no dice aguantar, renegar, tomar voluntariamente la cruz. Y este es el asunto. Todos queramos o no, tenemos cruz. No hay nadie que esté exceptuado de la cruz. Pero muchos la llevan a la fuerza, arrastrándola de mala manera. Otros ya la tomaron. El que ya la tomó voluntariamente ya se puede llamar discípulo del Señor. Junto a la cruz de Jesús había otros dos. Había dos criminales. Era la pena máxima la cruz. La habían inventado los persas. Levantaban a las personas en una cruz para que no contaminaran la tierra. Y ahí estaban los tres. El primero que tuvo experiencia de la cruz de Jesús lo llamamos Simón de Sirene. Cuando Jesús iba para el Calvario con la cruz, hubo un momento que Jesús ya no aguantaba. Lo habían azotado, lo habían maltratado, no había dormido, estaba sangrando. Y todos querían que llegara allá para que fuera como un ejemplo para todos los demás. Esto les va a pasar a los criminales. Y entonces, cuando vieron que Jesús no iba a llegar, buscaron a alguien que le ayudara. Se acercó el soldado romano a un hombre llamado Simón de Sirene. Le puso la lanza en el hombro y le dice, ¿le ayuda o le ayuda? O sea, los romanos están dominando a los judíos. Aquel por obligación tuvo que ir a ayudar. De mala gana fue a ayudar a aquel criminal porque él no sabía quién era. De mala gana tuvo que ir con la cruz de Jesús. Pero resulta que ahora, en la Biblia, se menciona con mucho gusto a Simón de Sirene. Y se mencionan a sus hijos, a Legandro y Rufo. Se ve que se habían distinguido como cristianos en las primeras comunidades. Y eso nos hace pensar que si al principio Simón de Sirene no tomó la cruz, sino que la aguantó de mala forma, al estar cerca de Jesús le fue encontrando sentido a lo que estaba haciendo. Al estar hombro con hombro con Jesús, se dio cuenta de que era un santo. El estar junto a Jesús lo hizo cambiar. Y entonces ya, por así decirlo, con gusto iba ayudando a Jesús a tomar la cruz. Y eso se llama tomar la cruz. Todos tenemos cruz. Pero muchas veces la llevamos a rastras de mala manera. Renegamos de nuestra cruz. Pensamos en la cruz del vecino, que tal vez es mejor que la nuestra, más fácil. Y lo que el Señor quiere es que la tomemos. Cuando la tomamos, ya le encontramos sentido a la cruz. Entonces, como a Simón de Sirene, nos sirve de bendición. Simón de Sirene, a quien llamamos el Sirineo, ese nombre en la Biblia, con mucha devoción, el que le ayudó a Jesús a llevar la cruz. Cada uno de nosotros hemos sido invitados por el mismo Jesús, para ayudarle con su cruz, para estar junto con su cruz. Jesús dice, si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz y me ciza. Tomarla, no aguantarla. Junto a Jesús en su cruz estaban dos ladrones criminales. Y los dos estuvieron insultando a Jesús. Según San Marcos, a Jesús lo pusieron en la cruz a las nueve de la mañana y murió a las tres de la tarde, seis horas en la cruz. Y durante esas seis horas, los dos ladrones, los dos criminales, insultando a Jesús, descargaban todo el odio que tenían contra Jesús. No podían hacerlo contra los soldados romanos, porque ellos inmediatamente les hubieran hundido la lanza. Entonces, se desquitaban con Jesús todo su odio. Pero durante ese tiempo, escucharon las siete palabras del Señor. Dice la Carta a los Hebreos que la palabra de Dios es como espada de doble filo, que se hunde profundamente y nos deja desnudos ante Dios. Y eso fue lo que pasó con el que estaba a la derecha. Que según la tradición se llamaba Dimas, le entró la palabra. Y hubo un momento en que, después de tantas horas de estar insultando a Jesús, de pronto le entró la palabra. Lo dejó desnudo ante Dios. Vio su realidad. Y entonces le dijo al otro ladrón, deja de estar insultando a ese. Nosotros somos delincuentes, por eso estamos aquí. Reconoció su pecado. Lo primero, reconoció su pecado. Pero no se quedó hundido ahí. Al recibir la palabra de Dios, sintió la necesidad de acudir a aquel, a quien había llamado justo, santo. Mientras los demás lo maldecían, sobre todo los más religiosos, los fariseos, los escribas, él lo va a ver como un rey. Y por eso siente la necesidad de pedirle salvación, que lo ayude. Es un justo, un santo. Entonces se dirige a él y lo llama con su nombre. Le dice, Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Una súplica preciosa. Para los demás, Jesús era un impostor, un falso profeta. Así le decían los fariseos y los más religiosos de ese tiempo. Él, en cambio, ahora lo ve como un rey. Y le pide que lo acepte en su reino y la misericordia de Dios. Jesús no le dijo, sí, ahora me vienes a pedir misericordia. No, le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquel hombre estaba participando ya del poder de la sangre de Cristo. Ese mismo día entró en el cielo. Por eso nosotros lo llamamos San Dimas, porque estamos ciento por ciento que está en el cielo. Jesús lo canonizó ahí mismo en el Calvario. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Estamos ciento por ciento seguros que está en el paraíso porque Jesús mismo lo dijo. ¿Y qué fue lo que pasó? Lo que pasó es que la palabra de Dios fue espada de doble filo, se le hundió, revolvió todo aquello. Dice la carta a los romanos, la fe viene como resultado de escuchar la palabra. Y él escuchó las siete palabras del Señor y le vino la fe. Después de llamarlo impostor, mentiroso, falso profeta, ahora lo llama Jesús Salvador. Ahora acude a él pidiendo misericordia y ahora recibe la misericordia del Señor. Es el primero que entró en el cielo debido a la sangre de Cristo, que en ese momento seguramente le cayó, seguramente fue salpicado con la sangre de Cristo. El otro ladrón estaba a la misma distancia de Jesús que él. También él fue crucificado y él insultó a Jesús, oyó las mismas siete palabras, tuvo el mismo tiempo, pero no entró la palabra en su corazón. De él no se habla que se haya arrepentido, de él no se habla de que hubiera pedido perdón y misericordia. Por eso lo llamamos el mal ladrón. Según la tradición, lo llamamos gestas, pero como alguien malo. Él tuvo la oportunidad, tuvo una cruz, pero no logró tomar la cruz. El otro Dimas logró tomar su cruz y se convirtió para él en la cruz de Cristo que le trajo salvación. Y eso es lo que el Señor quiere, que tomemos voluntariamente, que como Simón de Sirene, le encontremos sentido a la cruz que Dios ha permitido para nosotras. Jesús en su cruz, la pena máxima. Ahí morían sólo los criminales, los ladrones, los asesinos. Los persas los levantaban del suelo para que no contaminaran los criminales el suelo. Y Jesús estaba en la cruz. Y Jesús en la cruz rezó por los que lo estaba crucificando. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús, desde un principio, él sabía que venía para morir en la cruz. Cuando por primera vez se lo dijo a Pedro, Pedro dijo, no, Señor, ¿cómo va a ser? Eso no. Y lo llamó Satanás. porque Pedro le estaba poniendo la tentación más grande, lo quería para atrás del camino de la cruz. Y Jesús venía expresamente para eso, para dar su sangre por nosotros, porque sólo la sangre de Cristo podía borrar la deuda del pecado, que ningún otro podía borrar. Sólo la sangre de Cristo, que significa el sacrificio de Jesús en la cruz. Y él desde un principio lo dijo. Y a Nicodemo le dijo, como Moisés fue levantado, como Moisés mandó que en lo alto pusieran una serpiente, y los que vieran esa serpiente quedarían curados, así voy a ser levantado yo también, para que todo el que crea no se condena, sino tenga vida eterna. Jesús ya sabía para qué venía. Y tuvo miedo. En el que se mandí, cuando se preparaba para la cruz, sudó sangre, se tiró al suelo, gritó, los apóstoles desconocían, nunca habían visto a ese Jesús, como derrotado. Y tres veces rezó, Padre, si es posible que pase de mí este cáliz. Le tuvo miedo a la cruz, como humano que era. Estaba pidiendo, Padre, ayúdame. Y el Padre no le quitó la cruz. Le dio la fuerza para beber el cáliz. No le quitó la cruz. Era el misterioso medio que tenía la Santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, para perdón del mundo. La sangre de Cristo, que significaba que Jesús moría en lugar de nosotros. La maldición tenía que caer sobre nosotros. Y cayó sobre Jesús. Nosotros hubiéramos sido destruidos. Cayó sobre Jesús. Esta era la misión de Jesús. Y él venía para tomar su cruz. Y cuando murió, dijo, todo está consumado. Es decir, Padre, ya cumplí. Ahora la sangre de Cristo ya tenía valor. Sirvió en primer lugar para que fuera perdonado el buen ladrón, para que ese día entrara en el cielo, le llegó la salvación. Porque él tomó su cruz. El otro ladrón, su cruz no fue tomada. La cruz le sirvió para endurecerlo más, para llenarlo de odio y maldecir. Todos nosotros debemos tomar esa cruz. Y hasta que la tomamos, entonces estamos siguiendo a Jesús con la cruz. Y esa cruz entonces nos trae salvación. A Pedro, el Señor le dio una alta calificación. Cuando él le dijo, ¿Quién soy yo para ustedes? Pedro le dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y el Señor le dijo, muy bien, Pedro, maravilloso. Pero esto no te lo ha revelado la carne y la sangre. Es decir, tu cerebro humano no logra llegar hasta aquí. Esto te lo he nominado mi padre. Pero Pedro, como consejero de Jesús, le decía, no, Jesús, ¿cómo vas a ir a una cruz? ¿Cómo un Mesías va a terminar ahí? Lo quería apartar de la cruz. Y Jesús venía solo para eso, para morir en la cruz. Por eso lo llamó Satanás. Porque Satanás fue el que le puso esa tentación al Señor. Quería apartarlo de la cruz. Que sólo hiciera cosas maravillosas, nada más, para llamar a la gente. Pero no que muriera en la cruz. Así es que Pedro le tuvo miedo a la cruz. Y por eso quería apartar a Jesús de la cruz. La primera vez que oíba hablar de la cruz. Pero Pedro va a morir en una cruz. Pedro va a tomar su cruz. Después de haber visto a Jesús morir, entonces también él va a aceptar que es un sirineo que debe llevar a su cruz. Y con gusto la va a llevar. Esto no lo dice la Biblia, lo dice la historia. A Pedro lo llevaron a la cruz. Era el jefe principal de la iglesia. Y cuando lo iban a crucificar, él pidió que lo crucificaran con la cabeza hacia abajo. Porque él no era digno de morir en la cruz como Jesús. Esto no lo dice la Biblia, sino lo dice la tradición. Cuando un día, después de la resurrección, Jesús iba con Pedro y Juan, el Señor a Pedro le dijo, Pedro, cuando tú eras joven, ibas donde querías, te ceñías el cinturón como querías. Cuando seas mayor, otro te va a llevar a donde no quieras y te va a extender las manos. Solo eso. Y San Juan, recordando eso en su evangelio, dice, se refería a la forma en que Pedro iba a morir. O sea, para cuando San Juan escribió su evangelio, ya Pedro había muerto. Y a todos sabían que Pedro había muerto en la cruz con la cabeza hacia abajo. Pedro entonces le tuvo miedo a la cruz. La vio como algo repugnante. A todos nos repugna la cruz. ¿A quién le gusta la cruz? Pero la cruz de Jesús hay que tomarla. No hay que aguantarla. El Señor la hizo a nuestra medida. Y a nuestra medida no quiere decir que no moleste, no. Que ahí está lo que nosotros podemos aguantar. En la Biblia hay una promesa del Señor en la Carta a los Corintios que dice que el Señor nunca nos va a pedir algo que nosotros no podamos aguantar. nunca nos va a poner una cruz más pesada de lo que podemos llevar. O sea, está hecha la medida. No quiere decir que no pesa, no quiere decir que no molesta, no quiere decir que de veras es la que a nosotros nos escogió el Señor. A cada uno le escoge su propia cruz. Lo que nos conviene, lo que nosotros podemos llevar. San Pablo decía estoy crucificado juntamente con Cristo. Ya no vivo yo, es Cristo el que vive. Cuando nos dejamos crucificar, Jesús aparece en nosotros. La santidad consiste en que Jesús vaya apareciendo más a nosotros. En que nos metamos en el molde de Jesús. Jesús nos pone en su molde y entonces cuando tomamos nuestra cruz, entonces nos vamos pareciendo a Jesús. Yo estoy crucificado juntamente con Cristo. Ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. Antes, en la vida de Pablo, mandaba a él. Sabía mucha escritura, era especializado en la escritura, pero era una escritura sin la luz del Espíritu Santo. No se había convertido. Más tarde va a escribir San Pablo la letra sin el Espíritu mata. A él la escritura lo mató sin el Espíritu Santo. Por eso quería condenar a los cristianos, borrar el nombre de Jesús. Ahora, Pablo dice, estoy crucificado juntamente con Cristo, ya no vivo yo, es Cristo el que vive. Hermanos, el día de hoy Jesús nos pregunta ya tomarse tu cruz, o la estás arrastrando, o estás protestando, o estás diciendo que tu cruz pesa más que la del vecino, no la hemos tomado. La cruz al mal ladrón le sirvió para endurecer el corazón. Cuando una persona no ha tomado su cruz, se vuelve un amargado y se encarga de amargarle la vida a los demás. Cuando alguien ha tomado su cruz, como Pablo dice, todo resulta para bien de los que aman a Dios. Que Jesús nos ayude a tomar nuestra cruz, a sentirnos con el gozo que sintió Simón de Sirene cuando le encontró sentido a la cruz y sabía que iba ayudando a un santo, a un justo. Que tomemos nuestra cruz como Pedro. A Pedro le había repugnado que Jesús iba a morir en una cruz, pero ahora Pedro pide que lo pongan con la cabeza hacia abajo porque él no es digno de morir en la cruz como Jesús. Hermanos, la cruz que Jesús fabricó para nosotros es nuestro camino de salvación. No protestemos, no intentemos echarla a un lado, sigamos como Simón de Sirene. Entre más cerca estemos de Jesús, más la imagen de Jesús va a salir en nosotros y entonces como San Pablo vamos a decir ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. Que así sea para todos nosotros. Amén. Música Música Gracias por ver el video.